Este ha sido un gran espacio de diálogo, de conversación, de exponer nuestras ideas. La democracia necesita eso, compartir ideas, compartir propuestas. Y los invito a que sigan organizando estos foros y a que ustedes sigan participando a través de las redes sociales. La democracia es participación, es deliberación y hacerlo con ideas, con propuestas y sin agravios personales.